Hola chicos de Todo Motor, les presentamos la entrega INO Si, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Todo Motor Estamos hoy día en la ceremonia muy importante para nosotros de entrega de 9 buses a la empresa de turismo Huamanga Estamos entregando 9 buses, nuestro modelo FC Bus Euro 5, de los cuales 6 son con transmisión manual de 6 velocidades 2 son con transmisión manual también con freno retardador y una de ellas adicionalmente es con transmisión automática de 5 velocidades Estos vehículos tienen una capacidad de 33 pasajeros, más piloto y copiloto En cuanto al tema de motor, es un motor de 5 litros con 210 PS Primero agradecer a la empresa de turismo Huamanga por su confianza depositada en nuestra marca Básicamente nosotros en Jino somos una empresa de grupo Toyota, lo cual representa una gran confianza hacia nuestros clientes Y además de ser una empresa y una marca japonesa Nuestros vehículos actualmente tienen una amplia garantía, actualmente de 3 años de garantía Yendo a los concesionarios para hacer su mantenimiento En este caso estamos con el concesionario Mitsui Automotriz Haciendo la entrega importante de estas 9 unidades FC Bus Euro 5 Invito a todos los televidentes que puedan visitar nuestros concesionarios a nivel nacional Tenemos 17 puntos de venta, servicios y repuestos a nivel nacional Y con todo gusto estarán atentos para poder atender todas las necesidades No solamente en buses, sino también en camiones Muchísimas gracias ¡Gracias!